Bien, señoras y señoras, seguimos desde acá al Muelle Turístico del Cantón Puerto López y nos encontramos a esta hora con la distinguida y guapa concejal del Cantón Puerto López, licenciada Patricia Sanlucas. Bueno, hemos estado conversando con nuestros ilustres visitantes a través del crucero que nos ha visitado en estos días. ¿Qué podemos decir, concejal? Bueno, para nosotros los ciudadanos puertolupenses es gratificante ver esta visita de este crucero que vaya por primera vez a pernotar, porque normalmente ellos hacían su visita a Manta y después venían en buses los turistas extranjeros hacia acá a Puerto López para conocer lo que es los frailes Agua Blanca. Esta vez ya con la infraestructura que ha ayudado mucho el gobierno, entonces vienen a recorrer y ya de un solo se quedan pernotando. Este crucero viene desde Inglaterra, entonces viene con personas de la tercera edad o adultos mayores para hacer el recorrido y eso significa que nosotros ya tenemos este destino bien marcado. Y entonces eso es satisfacción como representante de Puerto López y como una ciudadana más de que estas cosas se vengan dando para el bien de nuestro cantón. Han recorrido algunos sectores que es el área protegida, ¿no? Y esto significa también dinamizar la actividad turística, ¿no? Claro, ellos vinieron a recorrer lo que es los frailes Agua Blanca, han ido a visitar El Mirador con el fin de llevarse una perspectiva del paisaje que ofrece nuestro cantón. Entonces, viendo que el turismo está sostenible, sustentable, entonces eso nos da satisfacción como ciudadanos de acá. De a poco vemos que se sigue, bueno, después de superar las cuestiones naturales, distinta concejal, vemos que es importante que todos arrimemos el hombro. ¿Qué mensaje decimos dando a la colectividad para seguir fomentando el turismo en este caso? A ver, nosotros como un destino turístico, que nuestro cantón es tan hermoso, es de siempre mantener limpio. El señor que vive al frente del malecón, el hotel, el restaurante, no esperar a que el municipio haga la limpieza, sino que nosotros como ciudadanos nos empoderemos de eso, de limpiar, de tener esa imagen que le gusta a todo el mundo para que así puedan regresar. Porque si tenemos una ciudad sucia, ellos llevan una mala imagen, pero si tenemos un lugar, un cantón limpio, impecable, olvídese que van a regresar 10.000 veces. Concejal, viene el feriado de la Semana Mayor, por ende el cierre de la temporada playera 2017. ¿Qué tenemos programado? Bueno, normalmente nosotros tenemos aquí ahorita programado el Festival Gastronómico, que se dará el día domingo 16 de abril, que también cumpliría un año del desastre que tuvimos aquí los mandavitas del 16at. Pero estamos organizando algo para que la gente lleve, aparte de que están los restaurantes, estamos todos abiertos a recibir nuestros turistas y con el Festival Gastronómico podrán saborear las delicias que tiene nuestra zona, la zona sur de Manavilla. ¿Todos los planes? ¿Y cuida la FANES? Todos tenemos, hay sectores del Festival Gastronómico que va a haber comida rápida, que nosotros les sabemos decir los corviches, las empanadas, los otros que son las comidas ya fuertes, que son los ceviches, los encocados, el arroz con marisco, seco de chivo, gallina criolla, todo eso ahí vamos a estar. Y también va a haber lo que son postres, que hay algunas personas que aquí hacen unos postres riquísimos y que también se lo van a exponer. Muchas gracias, en todo caso todos estamos invitados, el Ecuador, el mundo entero a visitar Puerto López. Sí, exacto, invitamos a todo el mundo, ya no decimos ni el país ni nada, sino decimos todo el mundo a visitar Puerto López, un lugar hermoso donde tenemos una naturaleza que ofrecer que se van a quedar enamorados por aquí. Muchas gracias, con esto compañeros en estudio, retornamos con ustedes con imágenes de Silvio Mero y formamos desde acá el muelle turístico del Cantón Puerto López.